El diario oficial La Gaceta El presidente el general Don Tomás Guardia Gutiérrez Una frase muy importante Toda ley, todo decreto, todo reglamento, toda actividad pública Termina diciendo, rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta Entonces para utilizar una frase popular del pueblo de Costa Rica Si lo dice La Gaceta, póngale la firma Muchas gracias Y los fundadores de nuestra patria Conscientes de ese atraso Y de esa necesidad de sacar a nuestro país Del barrial en que se encontraba En vez de nombrar a un general o a un coronel Nombraron como primer jefe de estado A un humilde pero sabio maestro de escuela Don Juan Mora Fernández Que queriendo salvarle la vida a un cabo del ejército Que iba a ser fusilado por una acción que no cometió Entonces ella, doña Emilia, le pidió a su esposo Que aboliera la pena de muerte Aquí vemos como en el 22 de octubre del 2010 La imprenta nacional lanza la primera Gaceta con firma digital Como en el 23 de octubre del 2008 Que el cariño ha un buen grant Que el cariño ha de ser Una buena es una bastante alta Que el cariño ha de ser